Hola amigos y seguidores, hoy van a conocer varios datos interesantes de Griselda Blanco, llamada también la madrina de la cocaína, la viuda negra, la reina de la cocaína, entre otros. 1. Se presume que la serie Escobar el patrón del mal, removió viejas heridas y que una antigua deuda haya sido el detonante de su asesinato. 2. Desde Estados Unidos mandó a matar en Colombia a su ex esposo el cual murió baleado frente al hijo de los dos. 3. Mandaba a asesinar tanto a personas que le debían cocaína, como también, a colegas que no les quería pagar cargamentos. 4. Griselda Blanco, fue inspiradora para muchos narcotraficantes, entre ellos el más importante de todos, Pablo Escobar Gaviria. 5. La viuda de la mafia murió por su propia táctica, que ella misma había inventado, a manos de sicarios a bordo de una motocicleta. 6. Increíblemente se salvó de la pena de muerte en la silla eléctrica, gracias a un escándalo sexual con las fiscales del caso. 7. La serie Miami Vice se inspira en la violencia que trajo la reina de la cocaína a Miami. 8. En Medellín logró vivir sus últimos años con un perfil bajo, aunque hizo unos micronegocios para poder mantener sus propiedades. 9. Increíblemente fue muy famosa, temida y perseguida en Estados Unidos, contrario en Colombia que se dio a conocer masivamente, gracias a la serie, Escobar el patrón del mal. 10. Griselda Blanco murió, como muy pocos narcotraficantes importantes mueren, viejos. 11. Su tumba reposa a solo 120 metros de su socio y luego enemigo Pablo Escobar. 12. Me despido, gracias por ver este video, por favor suscríbete a mi canal o compártelo en tus redes sociales. 12. Me despido, gracias por ver este video, por favor suscríbete a mi canal.